Mami, yo sé que conmigo no quiere nada Sin darnos cuenta, intercambiamos miradas Me acerqué y entonces pregunté ¿Cómo se llama usted? Y luego supe que Mami, sé que estás loquita, te consume mi mirada Quieres estar aquí, pero de mí no esperas nada Se nos vino la noche, pero mami, tú callada Baby, tú tranquila, te cumplo lo que deseabas Mami, sé que estás loquita, te consume mi mirada Quieres estar aquí, pero de mí no esperas nada Se nos vino la noche, pero mami, tú callada Baby, tú tranquila, te cumplo lo que deseabas Vente, vente, ¿quién soy? ¿quién te enciende? Estamos en mi cama, soy un delincuente Anda, mami, dime todo lo que tú pretendes Evítate del resto y lo que diga toda la gente Mami, te cumplo lo que deseabas Amante de lo bueno, yo me gusta tu mirada Pero dime qué es lo que pensabas Yo era un chico malo y contigo solo jugaba Mami, eres para mí, yo estoy solo pa' ti Quiero estar junto a ti, y anda dime que sí Mami, sé que estás loquita, te consume mi mirada Quieres estar aquí, pero de mí no esperas nada Se nos vino la noche, pero mami, tú callada Baby, tú tranquila, te cumplo lo que deseabas Se que estás loquita, te consume mi mirada Quieres estar aquí, pero de mí no esperas nada Se nos vino la noche, pero mami, tú callada Baby, tú tranquila, te cumplo lo que deseabas Vámonos juntos a Madrid A disfrutar la vida con todos mis homies Te traes a tus amigas pa' pasarla real Y nadie como tú en la cama me hace venir Yo sé que quieres estar conmigo Y yo también quiero estar contigo Baby, dime, dime, solo di lo que yo soy Quien causa tus gemidos No sé ni por qué discutimos Si ambos sabemos que nos amamos No nos compartimos Baby, solo llama para estar contigo Nena, de este tema, tú eres el motivo Mami, sé que estás loquita, te consume mi mirada Quieres estar aquí, pero de mí no esperas nada Se nos vino la noche, pero mami, tú callada Baby, tú tranquila, te cumplo lo que deseabas Mami, sé que estás loquita, te consume mi mirada Quieres estar aquí, pero de mí no esperas nada Se nos vino la noche, pero mami, tú callada Baby, tú tranquila, te cumplo lo que deseabas Baby, creen en mí Dejemos el pasado, quiero que estés a mi lado De mí, ya se fue lo malo, solo creen en mí Tu corazón es caro, estoy dispuesto a comprarlo Juntos en un mismo orden De ya las pilas que se acabe el tiempo Quiero que seas tú la que esté en mis conciertos Eres lo que me falta para el 100% Alguna vez te falle, baby, yo lo siento El día yo te llamo Tu corazón yo reclamo Mis problemas contigo los calmo Dejemos fuera lo malo Yo sé que estás loquita, te consume mi mirada Quieres estar aquí, pero de mí no esperas nada Se nos vino la noche, pero mami, tú callada Baby, tú tranquila, te cumplo lo que deseabas Yo sé que estás loquita, te consume mi mirada Quieres estar aquí, pero de mí no esperas nada Se nos vino la noche, pero mami, tú callada Baby, tú tranquila, te cumplo lo que deseabas Bebana Chau, te amo Chau, te amo Chau Chau